Si estuvieras en el espacio y fueras sido la estrella más hermosa, más hermosa Esa imagen misteriosa definida, o a lo griego una diosa Lo hermosa que eres por fuera no refleja lo que llevas por dentro Esa sonrisa es ficticia y en tus ojos yo veo tormento Sonríe para no llorar, borro la palabra más Todo por un bobo que le corto las alas y ahora no puede volar Sonríe para no llorar, borro la palabra más Todo por un bobo que le corto las alas y ahora no puede volar No puede no Como no decir que no somos los peores y por culpa de nosotros Ellas sufren mal de amores, ellas aman y nosotros siempre damos los sonores Un hombre falla, luego vuelve pidiendo que le perdone Una mujer no, ella me va a estallar, no utilizan su disfraz y que no pasa nada Una mujer no, ella no sabe olvidar, uno se la hizo y otro va a pagar Porque hay algo que te hace mal, no te hace fluir Y tienes todo pero no eres feliz que sea de ti Baby Felicidad ya no está tú si estás aquí Tu secreto es no saber de qué reír y ahora vives por vivir Sonríe para no llorar, borro la palabra más Todo por un bobo que le corto las alas y ahora no puede volar Sonríe para no llorar, borro la palabra más Todo por un bobo que le corto las alas y ahora no puede volar No puede no, nadie la entiende para nada Ella es ruda y delicada, mirada no muy profunda y una boca muy callada No tiene alma porque por un hombre fue arrancada Háblale de todo, de amor no quiere oír nada El silencio es el grito más fuerte Y nadie corre con la misma suerte Vale mucho pero no lo entiendes Honey dime qué pretendes Tienes carro, casa, dinero, todo Todo lo que quieres pero solo a tu antojo Eres un bombón atacada Por mojojojo y te dejo por una fea y loca gente es un bobo Sonríe para no llorar, borro la palabra más Todo por un bobo que le corto las alas y ahora no puede volar Sonríe para no llorar, borro la palabra más Todo por un bobo que le corto las alas y ahora no puede volar No puede no No puede no José Gemma Pearl Faster el Charabuí John el Divertido Panamá Music de Tierra Love and Meditation Love and Meditation El Jorros Bien Que Lo Sero Winkley Si o qué bonita Márcale Tapa qué Si la canción habla por sí sola Yeah Dayo RB 507 501 Fuck you Motherfuck You mother fuck you mother fuck you mother fuck